en donde ya se asume, se ha asumido desde hace una semana el aumento en el precio del pasaje con una población de pasajeros desesperados que dicen no aguantar, que esto obviamente viene en detrimento de su propia economía. Familias que no solo tienen que pagar el transporte propio para trasladarse a sus trabajos, sino también el de los hijos. Y aquí entonces viene el caso de la Federación de Mototaxistas del Cibao. Pero aclararon que aún en ese sector no se ha analizado ni se ha aprobado ningún aumento del pasaje pese al incremento de la gasolina. En medio de las medidas adoptadas por algunos sindicatos choferiles, crece la preocupación de los pasajeros y amas de casa que no solamente es por el aumento del precio en sí, del carburante, sino también por la movilidad que implica el cumplimiento de algunas de sus responsabilidades. La movilidad con la tarjeta de Bonogá, que la tienen ellos, nosotros no tenemos nada de gobierno, y nosotros no subamos el pasaje, ellos que lo tienen todo, lo suben. Entonces yo no entiendo esto. Nosotros no estamos de acuerdo con el aumento del pasaje. El mototaxista está haciendo su trabajo con 15, 20 pesos y 25. Es raro el mototaxista que haga su vida y pasaje ahora aquí en la República Dominicana. Bueno, actualmente se sabe que la gasolina premium se vende en 215 pesos con 80 el galón y la regular en 201 con 70. Sin embargo, estos aumentos no se descartan del todo ante lo que ellos dicen es una carga insostenible que tiene el sector transporte. Ya en Santiago, como hablábamos al principio, es importante aclarar que tiene una semana el aumento. Ya de manera definitiva, autoridades de la alcaldía que llaman a la población a no acatarlo. Sin embargo, una población que tiene miedo de que lo desmonten, de que el chofer no quiera cumplir con la extensión de la ruta, justamente por no pagar los cinco pesos adicionales. Y aquí entonces entra una pugna entre choferes y pasajeros, mientras las autoridades, llamadas a buscar una solución y a propiciar la misma, todavía no dicen qué va a pasar con esta situación tan importante y preocupante en la República Dominicana.